Presta atención en la inmensa minoría. Comunicación telefónica. Ustedes saben que el otro hecho relevante en la agenda sin duda tiene que ver con el preacuerdo que se estableció entre el gobierno argentino y las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Y fundamentalmente a partir de eso las medidas que se van a tomar, que han trascendido, se van a tomar en la Argentina, esencialmente con el tipo de cambio, con el dólar. Y tenemos la posibilidad de satisfacer alguna de nuestras dudas, ojalá también las de ustedes, con Guillermo Mitchell, es director general de aduanas. Guillermo, ¿cómo le va Reinaldo 7K? Se lo saluda en radio con vos. ¿Qué tal Reinaldo? Buen día para usted, para su equipo y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. No sé si va a poder contestar esta primera pregunta. Ayer el Ministro Sergio Massa habló en televisión de que el aporte que iba a hacer el Fondo Monetario iba a ser realmente muy importante, no dijo de cuánto. Cuando dice muy importante se refiere a que nos van a dar algo más que la plata que le tenemos que pagar. Sí, yo lo separaría a la cuestión en dos, en lo macro y en lo micro, respecto a lo del acuerdo del fondo. Respecto a lo macro, él dijo efectivamente que iba a haber un desembolso importante en agosto, otro en noviembre, y también dijo que por cuestiones de confidencialidad tenía que seguir con algunas cuestiones vinculadas al acuerdo sin que puedan trascender aún. Así que en eso quiero ser respetuoso y de alguna manera responsable con lo que él planteó, así que no puedo adelantar más de lo que dijo el Ministro. Pero, perdón, ¿pero sí iba a ser mayor a los aportes que teníamos que pagarle, eso sí? No, él mencionó un desembolso importante en agosto y otro en noviembre. Bien. Habló de... es importante. Pero sí lo que podemos hablar con detalles, con particularidades y con todas las cuestiones que ustedes tengan es más vinculada a la política micro, vinculada a la cuestión de acumulación de reservas y el refuerzo fiscal que estamos implementando, que ya implementamos a partir de los dos decretos publicados hoy en el boletín oficial. Bien. Si me permitís... Sí. Te hago un paneo de la cuestión. A ver. En primer lugar, respecto al impuesto país de los servicios, lo que estamos haciendo es manteniendo el impuesto país del 30% para todo lo que tiene que ver con consumos más de lujo, como son todo lo que es viajes al exterior y recitales al 30%. Mantenemos la exención para todo lo que tiene que ver con gasto de salud y de educación, que está exento por la ley. Y sí grabamos con una alícuota general del 25% al resto de los servicios, que eso básicamente son servicios que contratan las empresas cuando giran al exterior, con excepción de fletes, que se va a aplicar la alícuota del 7,5 que va en línea con la alícuota para los bienes. Y en todos los casos no se aplica este impuesto, que no es un impuesto a la importación, sino que lo que estamos grabando, que graba la ley, lo que graba la ley, porque en realidad esto es en base a una facultad delegada de la ley que votó el Congreso a ambas cámaras, es la adquisición de dólares u otro tipo de moneda extranjera, el tipo de cambio oficial. Con lo cual no se aplica el impuesto si estos giros se hacen con dólares propios. Eso respecto a los servicios. Y respecto a los bienes, lo que estamos implementando, lo que implementa el decreto es la generalización del impuesto país al 7,5 para todos los bienes, con algunas excepciones. Medicamentos y materiales para combatir el fuego está exento por el artículo 36 de la ley 27.541, de esta ley que nos da la facultad delegada. Los bienes suntuarios van a seguir pagando al 30, autos de lujo, yates, embargaciones, etcétera. Y si hay una particularidad que tiene que ver con dos rubros. No van a pagar el impuesto todo lo que tenga que ver con combustibles, lubricantes y bienes vinculados a la generación de energía, y tampoco lo van a pagar los insumos y los bienes intermedios vinculados a la canasta básica alimentaria. Eso va a seguir sin pagar el impuesto país. Y si hay una cuestión importante para resaltar ahí, vinculado al sector productivo, que es todas las importaciones temporales, y esto permitimos hacer una definición técnica, después lo trato de llevar más al llano, todo lo que tiene que ver con el régimen temporal de importaciones que son productos o mercaderías que se importan al país para luego afectar las exportaciones, no va a pagar el impuesto. Básicamente, todo lo que tiene que ver con el sector automotriz. Por ejemplo, una planta automotriz importa una batería de Brasil para luego exportar una camioneta a Chile, a eso no se le va a cobrar el impuesto, porque justamente lo que buscamos es fomentar las exportaciones. Con lo cual, ese es un poco el detalle de las medidas macro que se implementan con el decreto que salió publicado hoy en el boletín oficial. A ver, le hago dos cuestiones micro y después tengo acá a mis compañeros que le van a hacer algunas preguntas más. Micro me refiero a si esto tiene impacto en la inflación, ¿da toda la sensación de que algún golpe en los precios va a haber con estos ajustes impositivos que están haciendo? Mire, Reinaldo, lo vamos a ir viendo rubro por rubro. Medicamentos puede tener cero, porque no se aplica el impuesto. Combustibles, lubricantes, cero, porque además son 5 empresas si no se aplica el impuesto. Canasta básica alimentaria, cero, porque tenemos un padrón ya con las partidas arancelarias y los quits que importan este tipo de producto que tenemos para saber que importan con cero impuesto país. Otros rubros sobre los que podría aplicar el impuesto país, ya tenemos la trazabilidad de que han aumentado los precios por encima del crecimiento del dólar oficial. Con lo cual ahí vamos a desarrollar un trabajo, en particular de la Secretaría de Comercio, para que no trasladen a presos. Me refiero, por ejemplo, a casos de textiles, que han ido acumulando stock, no solo a través de importaciones genuinas, sino también a través de todas las operaciones que hemos denunciado por estafa procesal con medidas cautelares. Para que usted se haga una idea, esto lo hemos ido comunicando, hemos llegado al absurdo de empresas que han sacado cautelares para importar 20 millones de toallas, o empresas textiles que importaban 20 millones de dólares por año y obtuvieron cautelares por 150. Con lo cual todo ese tipo de operaciones las tenemos bien identificadas. Sí, lo que pasa es que yo me imagino aquellos que nos están escuchando y deben haber exposado por lo menos una media sonrisa, como usted dice, no va a impactar en precio. Porque en general todo movimiento en el dólar pega en precio en Argentina. Sí, sí, no, a ver, a mí no me gusta... Yo quiero creerle, yo quiero creerle, me encantaría que no pase. Sería irresponsable. De estos materiales, de estas mercaderías que no tienen impuesto, no hay ningún motivo para que aumenten y no van a aumentar. Combustible es muy fácil, son 5 quits y están identificadas las partidas de la encelaria y hay acuerdo de precio, con lo cual no van a poder trasladar nada a precio. Automotrices lo mismo, sabemos cuáles son las que quedan afuera, son 10 empresas. Medicamentos también, cuánto es la cámara de medicamentos que importan. No son más de 20 empresas. Con lo cual, sobre todos esos rubros hay una trazabilidad perfecta. Sobre otros rubros vamos a tener que trabajar más fuerte efectivamente. Sí, porque no se ha caracterizado el Estado por ser muy eficaz a la hora de impedir los aumentos, ¿no? Hay muchas cosas para mejorar, es verdad, hay muchas cosas para mejorar, ya lo dijo el Ministro, hay muchas cosas para mejorar, tenemos que seguir trabajando. Sí hemos sido eficaces en un montón de cuestiones vinculadas a todo lo que tiene que ver con ir cortando el festival de importaciones, bajando medidas cautelares, evitando maniobras de sobre y subfacturación que también impactan en precios, que también impactan en precios, implementando medidas para evitar las triangulaciones con estas maniobras, como es activar el swap con yuanes. Hemos sido efectivos en muchas cosas, hay muchas cosas sobre las que tenemos que mejorar, y de nuevo, nosotros no le faltamos al respeto a la gente, no subestimamos ni la inteligencia de la gente. Hay que mejorar en un montón de cuestiones. Michel, acá Sebastián Davidos que lo saluda. Ahora, usted mencionó los rubros que no deberían aumentar, yo le puedo decir a algunos que sí. Me refiero sobre todo a electrónicos, bienes de uso, heladeras, uno puede pensar en todo lo que se produce en el fuego, celulares, televisores, aires acondicionados. Heladeras no son bienes de uso, en particular son bienes para consumo. Son bienes para consumo, tiene razón. Pero se producen en algunos casos en cañuelas, en algún lugar. Bueno, ahí van a tener que importar insumos y con 7,5% de impuesto a país, que es nuevo. Bueno, ahí se separaría en dos la cuestión. Primero, las empresas, yo lo escuché, creo, a Reinaldo que mencionó el caso de celulares, ¿no? Sí. Bueno, el caso de celulares son cuatro empresas que están en Afarte, están en el sur, tenemos una trazabilidad perfecta, cuáles son los quits, sabemos qué productos importan, y vamos a tener una evolución del aumento de cómo vienen aumentando respecto al aumento del dólar oficial, y con esto, con lo cual se puede trabajar sobre esa rueda. Pero aumentar o van a aumentar, o sea, pueden definir que no aumente más del 7,5%. A partir de hoy ya el Secretario de Comercio hizo una ronda de negociación con todos para ir planteando caso por caso, empresa por empresa, cuáles son las cuestiones que tenemos que ir viendo. Y con el resto de los productos que se incorporan a la elaboración de determinados productos para consumo, también hay que hacer la misma tarea, no son tantas empresas, y vamos a tener que trabajar caso a caso. Le vuelvo a decir que hay muchas empresas que ante la primera modificación tienden a aumentar los precios, es verdad, si digo lo contrario estaría mintiendo. Que vamos a trabajar en eso, sí, también estamos trabajando en eso. Y lo otro que se habla mucho en las empresas es esta bola de deuda en el exterior, ¿no? Que digo, más allá de que le pongan el impuesto país, más allá de que suban algún tipo de impuesto y que eso genera algún tipo de efecto en los precios, hay muchas empresas que están muy endeudadas en el exterior, o porque no le dan los dólares al Banco Central, o porque le dicen de acá 180 días, o porque se tienen que financiar en el exterior. Eso me gustaría analizarlo. La mayoría de la deuda de las empresas, y sobre todo de las provincias, se contrajo en el gobierno anterior, lo que es deuda comercial. Y ahora, se ha ido pagando, hay una normativa al Banco Central y se ha ido estructurando esa deuda. Ahora, cuando hablamos de deuda comercial corriente, de las importaciones, yo también de lo que hablaría es de cómo han ido triangulando todas esas operaciones, porque cuando nosotros vemos las... Por ejemplo, voy al caso de China. Cuando analizamos todas las importaciones de producto con origen china, después vemos que viene todo refacturado a través de una trader en Panamá, en Uruguay, en Estados Unidos, en Dinamarca, y aloca la deuda ahí para después hacerse los dólares oficiales. Así que eso también lo estamos trabajando. ¿Y lo que están diciendo es que no son deudas, sino que son maniobras que hacen las empresas y que en realidad no tienen tanta bola deuda? Yo lo voy a generalizar en todo, pero creo que lo hemos tratado de ir comunicando de la aduana, por ahí deberíamos poner mayor énfasis, se han ido mostrando y de alguna manera poniendo la lupa sobre determinadas maniobras de ese tipo de triangulaciones. Hemos llevado al absurdo de importar guantes de látex de China por 500.000 dólares refacturados de Uruguay a 5 millones. Sí, claro que esa empresa puede bien y quiere pagar la deuda, pero claramente no la va a pagar. Está denunciado, está procesado y está embargado. Estamos hablando con el director general de aduanas sobre las medidas que se tomaron en relación al dólar, Guillermo Mitchell. Yo no sé si usted tuvo tiempo de verlo. El economista Álvarez Sájiz publicó un informe esta mañana que dice que estas medidas van a impactar en precios. Dice en un fragmento, por lo pronto es dable esperar una aceleración de la inflación para agosto o septiembre y resta definir si el acuerdo con el FMI está cerrado o si un acuerdo a nivel de staff, o si es un acuerdo a nivel de staff, pero no a nivel del directorio, será la forma que encontró el organismo para dictaminar respecto a Argentina pos paso. Si este fuese el caso, el riesgo es que el anuncio no contribuya a calmar la evolución del tipo de cambio paralelo, sino todo lo contrario. Por lo dicho, más arriba, esta podría ser la peor combinación. Un dólar importador de 7,5% más, una devaluación brusca de la brecha implicaría un impacto sustantivo sobre la inflación doméstica. La verdad que no vi el informe y yo, la verdad, trabajaba y hablaba mucho con Emanuel cuando compartíamos gabinete, cuando yo estaba en AFIP en la gestión anterior, en el 2015, y él estaba con Axel, ahí hablaba casi todos los días. La verdad, no he podido seguir la línea de sus últimos informes. Bueno, él parece convencido de que va a tener impacto inflacionario. Es la visión de él. Sí, claro, bueno, ojalá que no sea así. Le hago una pregunta más que tiene que ver con, si bien, yo me enteré ayer que había 900.000 personas que compraban dólar a... 150, más el promedio. 150, porque se descuenta Netflix, se descuenta lo que ya consumís. Pero me impactó, no pensé que... Me pareció mucha gente, no sé por qué. Sí. No sé por qué. Pero lo cierto, para ellos hay un aumento, porque se va, de lo que compraban a 4.26, se les va a 4.90. Es un pago de cuenta, Reinaldo. Si tienen la capacidad contributiva para adquirir moneda extranjera, lo van a descontar de sus impuestos. Esto no es un aumento, es un pago de cuenta. Bien. Claro, muchas ganancias. Pero, ¿por qué no se puso antes, no? Le dije, ¿por qué toda la tarjeta era 4.90 y el dólar ahorro era un poco menos? Bueno, son las cuestiones que se han ido, de alguna manera, equiparando ahora. Ahora, nada, son tantas medidas que... Hay un nivel con los dólares, ¿no? El dólar catar, el dólar tarjeta... Es el MEP, es un despelote. Si tenés el dólar propio, no pagás el impuesto. ¿No? Sí, es difícil. Bueno, eso de que con los dólares propios no se paga el impuesto, está bien, porque así lo define la ley. No quiero ser técnico, pero el hecho imponible, cuando se aplica el impuesto es cuando se adquiere moneda extranjera. Si uno hace una importación con dólares propios, no paga porque la ley así lo establece. Sí. No, digo, es una devaluación selectiva. De tipo fiscal. Hay algunos precios que se están acomodando, como usted mencionaba, respecto al tema del dólar para el dólar solidario, y son medidas de alguna manera sectoriales que se han ido tomando en este acompañamiento de la política, de la negociación que ha llevado adelante el Ministro con el Fondo. De nuevo, yo resalto en esto la templanza, el orden del Ministro para ir tomando... A ver, acá lo más fácil hubiese sido lo que se hizo con la sequía anterior, que fue la mitad del problema que tenemos ahora, de ir corriendo al Fondo Monetario y endeudar a todos los argentinos con una hipoteca de por vida, que va a ser difícil de pagar. Con algo que nunca se mencionó, pero usted recordará que el acuerdo ese original del fondo tenía previsto pagarlo en tres cuotas en el 2021, 2022 y 2023. No sé por la cabeza de quién puede ocurrir que se puede pagar eso en tres años. No, no, está claro que eso fue un disparate. Entonces, hemos tenido que ir tomando estas medidas selectivas, sectoriales, para, de alguna manera, ir acompañando el proceso de negociación. De nuevo, lo más fácil hubiese sido ir y hacer todo lo que pedían. Eso no es la política que desarrolla el Ministro Massa, tiene otro nivel de templanza, otro nivel de diálogo, otro nivel de consenso, y sobre todo es un ministro político que entiende la política. No es alguien que está resolviendo las cuestiones mirando un Excel. Lo hace desde la sensibilidad que tiene de cómo le afecta esto a la gente de a pie. Por lo que estoy viendo en los portales económicos, han subido los bonos soberanos, hay algunos títulos de deuda también. ¿Qué expectativas tienen con el dólar? El dólar, me refiero al dólar libre, ¿no? El blue, ese es eso. Yo entiendo que esto trae tranquilidad para la gran mayoría de la población, le da, si bien falta, como lo mencionó el Ministro ayer, falta terminar de cerrar los ajustes, le da tranquilidad, le da orden y le da previsibilidad para la gente para futuro. Así que creo que nos marca una buena noticia, y sobre todo lograr despejar este tema de la agenda electoral de este año para sacarle incertidumbre a la situación económica. Y le hago la última, que no es precisamente por las medidas. Cada vez que hablo con algún funcionario vinculado al tema importaciones o ingreso de productos, tengo dos o tres mensajes por redes sociales que hablan de pedidos de dinero. No le estoy haciendo una denuncia, digo, para saber si usted está haciendo esto, no le hago una denuncia porque no tengo los datos puntuales. Porque me dicen, nos piden dinero para habilitarnos... La CIRA. La CIRA. Bueno, te agradezco la pregunta. Lo que te puedo confirmar es la más de siete denuncias que tenemos en sede penal, ya llevamos detenidos cuatro personas por eso, el último fue un allanamiento que hicimos hace diez días con dos detenidos, un empleado infiel de un banco y otro falso gestor, los detuvimos en el marco de una causa penal, en el juzgado penal económico número nueve, fue una denuncia de la aduana y el juez Sabinsky, luego de efectuar las escuchas, procedió a detener a dos personas. Con lo cual, todo tipo de irregularidad que se puede cometer, lo estamos denunciando y estamos avanzando hasta las últimas consecuencias. O sea, no son de Secretaría de Comercio. Detuvimos dos personas la semana pasada e hicimos con el jefe de la Policía Federal una conferencia en prensa al público informando de todo a la sociedad y a ustedes, a los periodistas. No son de Secretaría de Comercio los detenidos, no tienen que ver con la cartera. No, uno era un banco y otro era un falso gestor. ¿Y empleados infieles de aduana o del Estado hay? Mire, cuando haya y surja la escucha que hay de alguno, se va a accionar en el marco de la ley. Bien. Pero eso depende de la investigación de la justicia, ¿no? De nosotros. Nosotros, lo que llega a cualquier tipo de irregularidad que llega a cualquier oficina estatal, procedemos con la denuncia y de nuevo le puedo preparar una carpeta con todas las denuncias que hemos hecho y ya hay detenidos. Con lo cual, y son todas denuncias nuestras, del propio Estado. Sí, quizás habría que habilitar alguna línea, algo que la gente anónimamente pueda aportar. Tenemos, tenemos, tanto en AFIP como en Secretaría de Comercio habilitado para hacer denuncias. Y de nuevo, acá también la sociedad muchas veces confunde lo que es el empleado de la aduana con el despachante de aduana, que no tiene nada que ver. El despachante de aduana es un tercero que gestiona o gestores. O sea, nosotros tampoco podemos hacernos responsables lo que hacen terceros en la calle. De lo que sí somos responsables es cualquier irregularidad que llega a nosotros, la denunciamos y accionamos a la justicia. Incluso la última causa nos presentamos como creyentes y tenemos siete causas más en proceso. Sí, quizás a lo mejor hay que difundirlo más. Miren, acá está un correo electrónico, acá hay una página. Tomo la sugerencia. Porque descomprimiría mucho, porque a mí me pasa todo el tiempo. Cada vez que hablo de estos temas me empiezan a aparecer gente diciendo me pasó esto, le pasó esto a una persona amiga, le pasó esto. Tomo la sugerencia y me parece muy valiente. Bien. ¿Quiere agregar algo más, Michel? No, no, no. Hasta ahora. Le agradezco mucho que nos haya atendido. Por favor, a ustedes. Un abrazo. Guillermo Michel, director general de Aduanas. Queríamos hablar con algún funcionario del equipo económico del mayor nivel posible y este fue el caso para aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con estas medidas que se vienen en relación a la cuestión fiscal, al dólar, que bueno, iremos todavía explicando en mayor medida y siempre la preocupación latente de que esto pueda, hay economistas como Álvaro de Hadjim, dice que va a pasar, terminar impactando en precios. Cerramos esta media hora.